¿Es uno de los medios españoles que fue porque le vas al Real Madrid? Sí, le voy al Real Madrid con mucho orgullo. ¿Y a lo mejor por eso te cancelaron? Pues no sé, la verdad, vamos, no sé, la verdad. Prendan los reflectores y háganse a un ladito que a las 4 de me arribó a México la cantante mexicana Dana Paola. Pues su llegada no pasó desapercibida porque los paparazzis ya estaban a la esperita de ver a la actriz. Claro, es una rutina para los periodistas el entrevistar a los famosos, pero esta vez ansiosos les quedaba corto porque sabían que sacarían su juguito por la chococajeteada que viene arrastrando desde España la actriz de élite. ¿Que no sabes de qué hablo? Ay, mami, vamos, ven, te pongo en contexto. Hace como una semana ella fue entrevistada en un programa llamado La Revuelta con David Broncano, en donde dio dos importantes declaraciones. Y déjame decirte que puso a todos patitas arriba, pues confirmó que efectivamente tuvo su aventurita con el futbolista brasileño Neymar allá en el lejano 2019. Sí, ese con el que se rumoreaba tenía algo en París, que sí lo veíamos dándole likes a todo de ella en Instagram. Fotitos juntos, una mención en la canción Mala Fama de Dana Paola. Sí que estábamos ciegos, ¿verdad? Pero ese es otro cantar porque lo pasado ya fue pisado y para ella fue una experiencia que no volverá a repetir. ¡Ja! Pero el motivo de este chisme no es Neymar. No, señores. El poderoso motivo que llamó la atención de todos fue que dijo ser fan del Real Madrid. Porque soy madrista, ¿por qué más? Así crudo y sin censura. Veanle la carita tan orgullosa horas antes de darte cuenta de que metió la pata. Porque sí, se fue bien recio y no se daba cuenta de las consecuencias. Y es que Dana viajó a España con un motivo especial. Pues ella estaba bien entusiasmada porque vería por primera vez al equipo español. Y que además les daría una presentación sorpresa junto a Abraham Mateo para cantar su más reciente sencillo, el doble. En el medio tiempo del partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. ¡Ay, ay, ay! Y con esto te menciono que en el programa español, la artista mexicana contó que su relación con el conjunto blanco se debe a que su novio es muy madrilista. ¡Mmm! Así que de ahí viene. Y cuando Broncano se confesó aficionado del Atlético, la actriz comenzó a cantar el himno de la décima. Tema creado tras la victoria madrilista frente a los colchoneros en la final de la Liga de Campeones. ¡Historia que te hiciste! ¡Historia por antes! Incluso no tuvo miedo en asegurar que ganarían los blancos con goles de Vinicius y Valverde. ¡Qué atrevida! Horas más tarde se habló de la cancelación del evento. Presuntamente porque el público colchonero no habría aceptado recibir en su estadio a una artista confesada madrilista previo al duelo con su máximo rival. Con eso, la organizadora le dio calle. Pues luego de esas declaraciones, ¿quién querría verla cantar ahí? Casi casi le dijeron, hostia tía, ¿cómo osas declararte fan del equipo contrario? Y ahora, en su llegada a México, no quiso dar declaraciones que porque tiene sueño. Es gracias, tengo mucho sueño, de verdad, me quiero dormir. ¡Respeten un poquito! ¡Gracias! Claro, es súper comprensible tener sueño a esa hora. Pero lo extraño ahí es que siempre que la quieren entrevistar en México, da excusas. Que si no es por sueño, es por hambre. Amigos, la verdad, no tengo cabeza para contestar. Tengo muchísimos sueños. ¿Por qué? Amor, de verdad, estoy dormida. Pero veanla a hablar como peritita en Estados Unidos o España. Ahí no parece que ponga, pero... Contenta, la verdad, muy emocionada, ilusionada, con muchísima... ¿Qué se deberá a ese cambio? ¿Por qué no quiere dar declaraciones a sus propios países? ¿Le gusta solo el primer mundo? ¿Ustedes qué dicen? Mmm, como sea, esto quedará al aire. ¿Te gustó la noticia? Te rogamos por un likecito. Mira al gatito, ¿a poco no es tiempo? Suscríbete en la campanita que te traemos toditas las tendencias de los famosos. Porque aquí nos encanta el chiste.